Joder, primer coche y ya me está dando alergia 230 metros Oh shit Yo Acabamos de licuar varios niños Se sale, se sale Es un coche muy raro, no sabe lo que es Oh dios mio, casi, casi Oh Hoy parece que la bortioxetina me ha hecho Un efecto un poco más especial, más potentorro Así que vamos a aprovecharlo Andes no fry Cos Cos donde hay con el que in Chicago morning Indegeto No conocéis esta obra De arte, el príncipe del gitano Indegeto, indecheto Podría ser un meme del canal, indecheto Es lo que hago yo al atajar, ¿no? Indecheto Esto de resubir los vídeos de... no, espera Porque verme en proporción a mi pene, ya está La verdad que me da bastante la vida esto de resubir los vídeos De los directos He solicitado el partner en Twitch Para los que os interesa la información Y si me lo conceden Voy a tener que hacer directo cada dos días Prácticamente, cada tres Así que, hora de ponerse las pilas Además, no veo que la fórmula de resubir las cosas de los directos a YouTube Este yendo muy mal Así que, bueno De todas formas, además El seguir esta fórmula Hace que cuando yo grabe un vídeo Algo fuera de un directo Para subirlo a YouTube Este mucho más cargado de emociones Mucho más con los huevos bien cargaditos Pintándome las canas Así que creo que voy a seguir esta fórmula Uno Meter aquí el sonido de Yeah De CSI Entonces, como hoy estoy en el mood Creo que lo que os voy a traer Es un estrellando coches de subs Fuck off Mira que me jode Porque hoy me caéis bien Y lo primero que hago es castigaros Cosa que por otro lado Me llama la atención Porque si vamos a mi vídeo De estrellando coches de subs Es el vídeo más visto De la historia del canal Que no es mucho decir What the fuck Con casi 70.000 decepcionados Y 278 dislikes Quiero decir Normalmente No se ve el glande No se ve el glande En la barra de dislikes Pero aquí se ve claramente el glande Estos vídeos os ofenden un huevo, chicos Pues a mí me ofende vuestra ofensa A la mierda Voy a destruir vuestros cacharros Por cierto Antes de que se me olvide Probablemente para cuando estéis viendo este vídeo Será día 18 ¿Puede ser? Sí Hoy tenéis el de sexo y pollas Y tal Y la casitos Espero que os haya gustado Tengo el SF este finde Vale, así que voy a estar bastante ocupado Intentaré dejar unos cuantos vídeos Pero grabados y tal Pero no esperéis directo Vale, chicos Tengo que representar a Andorra Estos son cosas que no entiendo Acabo de abrir el Discord Y lo primero que me encuentro Es un pavo Un talaur que dice Sexo Os voy a tener que poner El puto teléfono de la Esperanza O el teléfono de mi psiquiatra Ahí atrás Para que ya veis No puedo leeros Chicos De verdad Me encantaría Pero ya no puedo Ya no puedo Sois demasiados Joder Primer conche Ya me está dando alergia El Ford fuma ¿Y quién fuma? El Puma, nene Joder Espero que no os los hayáis currado mucho Los voy a tirar por una rampa de esquí Una rampa de esquía ¿Qué? ¿Qué? ¿Interiores? ¿Sabéis más que yo de esta mierda? ¡Qué fuerte, tío! ¡Han metido interiores! Ah, no Es un mod Bueno, en cualquier caso Me lo voy a descargar ¿Por qué no directamente Lo has llamado Troleado puto Al coche? Es que Mierda, chicos Habéis hecho Os van a coger los de polifón Y para hacer los listados De coches Del puto gran turismo Tío ¡Qué locura! ¡Qué locura! Debe haber como 50 coches Aquí No puedo hacer un pillo De 50 coches ¿Cómo lo haga un puto derbi? Y sigue Y sigue No se acaba Y sigue No termina ¡Oh my god! ¡Creampie! Me ha pasado frías un vídeo Ese pedo llevaba más sorpresa Que mi boletín de notas Bueno Que empiecen las pollas, chicos Aquí estamos Con el Ford Fuma El coche no sé Pero vosotros sé que sois unos crackheads De mucho cuidado Y los ojos un poquito rojos Sí que los tiene Así achinaditos De Parece Willyrex Claramente El humor de la matrícula FAB365 Proporción que no es acorde A la mía Porque claramente En un día te da tiempo A más de una Pero El humor de la matrícula Está al nivel del resto De concepto del coche Que es el Ford Fuma ¿No? Quiero decir No es el coche más módulo que hay No obstante El frontal me encanta Tío Fuera coña Tonterías aparte Este coche siempre me ha gustado mucho De hecho Tendría que haberlo probado En el Forza Horizon Cuando lo sacaron Y está muy guapo Queda gordísimo Con estas llantas rollo Z Vamos a empezar como siempre Últimamente Tirándolos Por la rampa de esquía Y a ver quién llega más lejos Y luego ya veremos Si apañamos unos drags O algo Unos drags For Fuma A ver ese Oreo Vale Volante de inercia De paellera Pero el sonido es la polla Y el modelado Podría ser mejor Y podría tener algún Que otro detallito más Pero no sé Yo lo veo muy guapo el coche Los foros traseros Es lo que menos me cuaja Porque es Es de un Supra total Bueno vamos allá A ver si esto corre Vale de primeras Casi se cala en primera Saliendo a fondo Hasta el Fabia patina Las marchas Las marchas Casi que Tal vez tendrías que haberlas Alargado un poco Tiene 6 marchas Vale 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 Esto va a llegar lejos Va a llegar más lejos Que yo en la vida Chicos A ver Tiene buena pinta Tu coche hace Volteretas hacia adelante Tu coche hace Cosas muy raras Hace Oh dios Mira Ha hecho la voltereta Hacia adelante finalmente Eso han sido 90 metros Nada más Y el resto los ha rodado La verdad que hay que estar Hay que estar bien fumado Si para subirte A este pedazo de mierda Un escarabajo pelotero Pelo hetero Siguiente No hombre Vale ha quedado Sorprendentemente se rompe Bastante bien Me gusta tu coche Me gusta Pero que cojones Como te las has apañado Para que sin alerones Haga volteretas Hacia adelante Tío Están los de adentro Echando el humo Por la ventanilla Para ver si empuja Hacia abajo el coche Venga Un 6 Un 6 Un 6 Vale El nivel de originalidad Del siguiente Fiat Multipla 2 Más Turbo Como podemos ver A nivel humorístico Está más o menos Al nivel del anterior Luego Si que da la sensación De que este coche Fumaba bastante más Que el anterior Por lo menos Por el diseño Porque parece un Sansón Rodius De esos Un Rodius Tipla Oh shit Me gusta Mazo el frontal Me gusta Eh Escucha Me gusta Mazo el frontal O sea Dios Está muy logrado Tío Está muy logrado De verdad No sé Me da la sensación De ser una camioneta De esas Chevrolet De Estados Unidos Dios Con el tapacubos Claro Porque hay que ahorrar En llantas Pero no en los 200 kilos De masía Que le hemos puesto Por toda la carrocería Soy yo El parabrisis Está abultado Por delante Bueno Hoy llegamos tarde Al colegio Y tenemos que llevar A nuestros 800 niños Porque somos del Opus Opusy Day Entonces Vámonos Que llegamos tarde Pero si suena A V6 Esto suena como a GTR ¿No? Pero que le has puesto Si el motor está Pero que le has puesto A esto Un V6 Es un V6 Si Igual que un GTR En fin Let's go Dios Que dices Hemos perdido un niño Ya no pasa nada Haremos más Haremos más Tu 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 ¿Quién me está llamando Por teléfono? Me está llamando alguien No es el momento ¿Quién es? Moreno Lo siento Me has pillado En pleno vídeo No es el momento ¿Tú? Pero que locura Que Dios nos ampare Nunca mejor dicho Como suena el viento Vas a ver los niños Desperdigados Por ahí Por la ventanilla Ponemos el cinturón Ponemos el cinturón Va a llegar al final Lo va a hacer Lo va a hacer Estocadita Muy bien Nice Sigue funcionando Por cierto Si Muy sorprendido Porque debe ser El monobulú Monobulú Más rápido Que he llevado Claro que por otro lado No he llevado más Porque no sé En qué coño Estabas pensando Y más turbo No sé Pero más silla Tiene Lo de los airbags Ya tal Vale Tu coche Me ha sorprendido Gratamente Transmite la sensación De ser tracción Total Corre que flipas Es un monobulú Está medio tuneado Me gusta Esencia del canal Here Pitch Playa Y los tapacubos de Saab Como que le dan el toque ¿No? Y el frontal de camioneta Corvette Oh Enamorado Enamorado Tu coche es un 7,5 Es un 7,5 Me gusta Me gusta Larga vida Al multipla Lasca Estoy cargando ahora Uno que es un Honda Odyssey Oh Mal comienzo Mal comienzo O sea ¿Quién pondría Las letras de su coche En Comic Sans? Y este fuma más que el For Puma ¿Eh? Joder A ver Parece que estamos ante un monovolumen Bastante más realista Y está bien detallado Me parece una falta de respeto Que le hayas puesto Esto No engañas a nadie Sé perfectamente que son los faros del Fabia Y para ser un monovolumen Tiene una pinta Tiene un aspecto bastante agresivo ¿No? Muy bien detallado Le has cambiado el color a A los estrellas de las ventanillas Le has puesto hasta los pomos de las puertas Vamos a ver O sea Asiento a la derecha Porque ahí tiene bombín Y aquí ¡Vago! ¡Vago! ¿Cómo que dos bombines? ¡Tiene dos bombines! ¡Tiene dos bombines! Le ha dado al espejo Eres un vago Eres un vago Acabas de perder puntos A ver qué tal suena esto Otro V6 Pero un poco más capado ¿No? ¿Dónde? Sí Un V6 Me gusta mucho el faro central Y está muy bien detallado Te he pillado ahí con el modo espejo Te he pillado Que querías irte a hacerte la tolita Ya Vale, pues vamos a estrellar El Opus Dei 2.0 Oh, Jesucristo Esto no corre nada Voy a disfrutar de estrellarlo Bastante más que el anterior Yo creo Vamos, sube de marcha Cojones ¡Vamos! Oye, pues correr, corre A ver, que cuesta abajo De repente le entra el turbo O sea ¿Qué clase de coche? Le entra el turbo a las 6.500 Teniendo el corte a las 8.000 ¿Qué mierdas has hecho, tío? ¿En qué estamos pensando? Oye, pues este vuela, eh También También le da por hacer piruetas Mierda Acaba de perder bastante distancia Bastante distancia Porque ¡Buah! ¿230 metros? ¡Oh, shit! ¡Yo! Acabamos de licuar varios niños ¡Se sale! ¡Se sale! ¡Hemos batido récord! ¿Pero cómo puede esta mierda Haber batido el récord? Son los faros de Fabia, tío Que son muy aerodinámicos Y sigue ¡Oh, shit! ¡Oh! El nombre me recuerda A lo que hacen los aldeanos Del Minecraft El Es un Me encanta porque El palet de transmisión Se ha salido Como si fuese un micro ¿Sabes? Como si fuese un micrófono En plan Bueno, alguna declaración Acerca de Acerca del accidente Que acaba de tener Bien detallado Ha batido récord Es un coche bastante realista Chapo Muy contento Este coche ¡Ah! Un 9 No te voy a poner el 10 Porque la perfección no existe Y como diría cierto humorista Como que no Si yo soy un perfecto Hijo de la gran puta Un 9 Un 9, nene De verdad Me ha gustado mucho Mucho Grata sorpresa Rueda que te cagas Rueda que te... Tiene mucho mérito Porque has conseguido Que un coche Que no tenía tanta potencia Te estoy quitando Medio punto Por el problema De... ¿Por qué has hecho? O sea ¿Por qué entra el turbo Cuando el motor está cortando? ¿Estamos locos? A este coche le faltan 4000 revoluciones por minuto Por lo menos Y luego por el bombín Que te he hecho una cazada Con el bombín Mira el bombín ahí En la puerta Fíjate que tramposo Que tiene dos bombines ¿No? Tiene dos asientos de conductor El coche Era un coche inglés Pero pidió la nacionalidad española ¿No? Es como viene aquí A pillar ayudas Muy bien Tenemos un 9 Creo que es la nota más alta De la historia del canal Me alegro de ver Que el nivel y vuestra exigencia Está incrementando A los que os habéis quedado fuera ¡Oh Dios! No me extraña Que se estuviese brickeando el juego ¡Fuck! A los que os habéis quedado fuera Por favor No os cortéis un pelo Podéis volver a enviar Los enlaces de los coches Recordad Un solo coche por persona Enlace a Google Drive Tiene que estar Bueno ya está puesta Ya sabéis La carpeta de art y tal Metidas en un RAR Como... Subidlo como lo suben los demás Bueno Este coche se llama El Kurfen No sé si es un paralelismo alemán ¡Oh! Me gusta mucho Porque lo has cromado todo Tío Lo has... Has cromado a los limpias Hay que ser un pimp Hasta cuando llueve ahí Con 50 cent de fondo ¡Eco! ¡Eco! Sí El eco del motor ¿No? Porque de eco Esto tiene mis cojones Es decir Tienes 4 tubos de escape Que miran para abajo Indicando que son diésel Lo cual son 5 puntos menos No Es broma Esto no es diésel Pequeño detallito feo Feo como yo Los tubos de escape Están atravesando el paragolpes De tal manera que se ve Que por dentro en realidad Mal O sea ahora mismo Los integrantes del vehículo Están siendo intoxicados Por las emisiones contaminantes ¿De qué cojones Le has metido a esto? Un V8 Tío es que por dentro parece Parece un creepypasta El final de O sea parece un creepypasta Parece un teletabi puesto del SD ¿Qué hacen ahí las copelas? O sea lo de este juego En fin Bueno pues tenemos aquí Unas ambabas de Mercadona Que vamos a tirar por una rampa de esquí El sonido de 10 Me gusta Tal vez un pelín demasiadas revoluciones Tal vez mil menos Sí hasta 7000 Yo creo que habría sido lo ideal Nene Esto ya es vicio Bueno vamos ¡Hostia! Pero 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 Tío se os ha ido mazo La puta olla Pensa más de adelante que de atrás Melón Pensa más de adelante que de atrás Y le cuesta caer Intenta hacer el pino Pero pero ¿Qué has hecho? Pero si se pone 400 y pico Espérate que se nos sale este también Madre mía Bueno no 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 Porque tiene demás Madre pero ¿Qué hace tu coche? ¿Qué hace tu coche? Está intentando fornicar en el aire Como las moscas Va a caer de pie como un gato No era demasiado pedir Era demasiado pedir Este también va No este no sale No sale No sale Eh sí Sí sale ¡Ay! Casi casi A la recu Es eléctrico Parece que tiene aquí las baterías ¿De dónde ha salido eso? Biturbo La verdad que no me estaría que corra tanto Estáis haciendo unos motoracos desgraciados A ver He de reconocer que el toque cromado De parrilla además americano Desentona un poco Con unas samba De hippie Junkie De los 60s Esto de aquí no será No será lo que yo creo que es ¿No? Ah vale Creía que era un furro El logotipo de Ferrari con anorexia No sé Tampoco termina de convencerme Pero me gusta Me gusta que hagáis cosas distintas Que hagáis furgonetas Rollo pederasta Y sobre todo los detallitos De cromar Que el lateral Los bordes de la Ah vale Creía que le habías puesto pegatinas Y era el reflejo de Madre mía El RTX Tío Onda RTX Taipar En fin Los detallitos de pintar Los bordes de las ventanillas Y tal Me gusta Me gusta Me encanta Tienes un 7 y medio Me ha gustado Eh luego me daréis dislike Desgraciados Pero me estoy portando como Dios He de reconocer que el que viene ahora Le tengo muchas ganas Porque solo de ver la pintura Me he quedado bastante flipado Está bastante bien elaborada Teniendo en cuenta que proviene de Joder Que maravilla Que parecido lo has hecho Tío Dios El 208WRX Eh Candidato muy serio A ser el primer 10 Eh Wow Parjams Y ahí tuve que pillar las piezas De la moto Mañana tengo que recoger la moto Y me van a dar por el culo Así que Muy oportuno Muy oportuno Me gusta mucho que hayas jugado con Dios Es increíble además Me ha llegado al corazón Increíble 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 Buah Muy bien Chapo Crema Gucci Amazing emotion Crampier with my cousin Muy guapo lo que has hecho Como esto vaya bien Estamos ante el primer 10 Buah Ha sido además al corazón Porque yo cuando fui al Mundial de Der 4 Vi el rallycross en directo Y el puto coche por atrás Es así Es así os lo juro No sé donde tendré las fotos Pero es que Es que lo he visto Y es que lo he identificado Inmediatamente Has captado la esencia del coche Has cogido el tesis adecuado Y con esa especie de forma de falda De plumón de badminton Obeso por detrás De Kim Kardashian Muy bien hecho Y además Has puesto el furro Como Dios manda Muy bien Encima Vas de sobrao Encima Como sé que el diseño Le va a encantar Me voy a permitir el lujo De tocarle la polla Poniendo un furro Y sabes que Tienes razón Ole tu puta polla De furro Guarro Venga No puedo esperar Vale Sonido Insípido Como el de un rallycross Sí señor Rollo motor Cuatro cilindros Cuatro cilindros ¿Os la has puesto tramposo? A ver ¿Qué tiene esto? ¿Has hecho trampa? Has hecho trampa ¿Verdad? Vale Turbo Cuatro cilindros ¿No? Vaya Vaya No has hecho trampa O sea Le has sacado la potencia Que hay que sacarle Me estás dando ganas a mí De sacarme otra cosa Nene Madre mía Me estás seduciendo Tío Pues no se hable más Vamos allá La billycap No viene de copa Sino de euroncap Ostias Amortigua muy bien Rollo rallycross Muy bien Relación de marchas Muy corta Voy a embragar Tengo que embragar Lógicamente Vale Está muy bien hecho El coche Lo único que hará A ver Aérea aerodinámica Como vamos No sé si llegará A saltar al otro lado Se va a quedar un poco corto Se va a quedar un poco Un poco porno Se va a quedar un poco corto Porque Ole, ole Oye, oye Pues va a llegar muy lejos Para tener una relación De marchas tan A ver 180 185 Nice 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 Oye Muy bien A ver si llega al final Si llega al final Tienes un 10 Chaval Bueno Chicos 9,9 Muy bien Por lo que veo Rompe también bastante bien Tiene tendencia a rotar También sale el micrófono A asomar por ahí Creo que es un coche Que ha aprovechado Todo su potencial Un diseño espectacular Ha llegado hasta el muro A pesar de ir limitadísimo De potencia Y de relación de marchas Pegatas increíbles Está muy bien hecho Te has reído En mi puta cara Con el par Hub Que por cierto Si quieres El que no apoya No folla Así que suscríbete al Twitch Y coges y me pones El furro aquí Vaya crack Muy bien hecho Tío Me ha llegado al corazón Señoras y señores Probablemente estamos Ante el primer Y único 10 De la historia del canal No os acostumbréis Matrícula de honor Mención honorífica Te la jalo nene Ya puedes fardar de ello Con tus colegas Estoy aquí No obstante Te lo perdono Pero esta pegatina De aquí Levitando Te lo perdono Pero no esto Esto que Estás tapando el aireador Con una pegatina Es que comen los cars Que le ponen cinta aislante Para que caliente eso Bueno venga Yo no he visto nada No digo que te ponga 9,9 periódico Porque mucha gente dice De coña No te pongo un 10 Te pongo un 9,9 9,9 ¿Sabéis que 9,9 periódico Eternamente es lo mismo que 10? ¿Qué número existe Entre 9,9 periódico y 10? Decídmelo ¿Qué número existe? Ninguno Espero no estar colándome Porque tengo un 0 en matemáticas Pero yo juraría que funciona así En fin Adiós con el corazón Y como vino Si fue ¿Y quién estrelló el pello? Pues yo Ahora tenemos otro Me ha craseado el ordenador Durante un rato Y no estaba grabando En vez de crasear el coche He craseado el ordenador En fin Rapere Tornado Muy bien Vale Muy bien ¿A interior? ¿A interior? Tenéis que pasarme Vuestros putos mods Vale ¿Qué es lo que le pasa a este coche? No me gusta ¿Por qué no me gusta? Porque está bien hecho Es como el típico coche Que hacen los estadounidenses De coger un motor de Corvette Rollo LS Meterle 200 turbos Y 200 sobrealimentadores Meterlo en una especie de Carrocería De Pues eso De Hola Voy puesto de setas En Amsterdam Y ala Ahí tengo el coche más rápido del mundo ¿Sabes? Entonces Es como un diseño muy básico ¿No? No por ti Si es que lo has calcado Está muy bien hecho No por ello te voy a bajar la nota Bueno Por esta guarrería Por esta guarrería Me encanta el difusor No me gusta que el difusor Esté obstruyendo Tampoco la entrada de aire El tubo de escape También está por ahí Me has puesto Un furren Pero Dragonen ¿No? Me gusta mucho el motor El motor es muy bonito ¿Qué le has metido a esto? Nene 2, 3, 4, 5, 6 V 12 Nice Pero un sonido Bastante poco característico Propio de un coche Al que le robas el motor A otro coche Y sobre el interior No tenemos cámara dentro ¿No? Ah que pena Que pena Pensaba que gracias al mod De la cámara de dentro Tendríamos interior Pero gira el volante No Que pena Estaría bien poder tener Una cámara dentro Me encanta el detalle De que toda la parte frontal Sea un maletero ¿Sabes? Es para guardar las baterías De diésel Y bueno Esto tiene buena pinta Tiene pinta de que va a zumbar Que flipas Así que Veamos si me decepcionas o no Oh manual Como todo coche americano Vamos Tío Voy a meter séptima directamente Dios Dios La aerodinámica He metido embrague al final El coche es un poco Y es ciertamente ingobernable Gira para la derecha Gira Se va a salir Tu coche está que se sale Nene Vaya hostión va a pegar tu coche Tu coche lo siento Vale Se ha salido de la pista Pero por el lado que no era La gracia es que se Adivinad quién le ha dado a pause Sin querer al tirar el coche Ay dios mío Perdona Perdona Me voy a volver a tirarlo Tu coche es ciertamente inestable Por algún motivo Especialmente cuando pillan los resaltos Pero parece ser que ahora lo he salvado Ahora lo he salvado Veamos donde cae Donde cae Pero se desvía hacia los lados No sé por qué Este coche no tiene clara su sexualidad Es un coche muy raro No sabe lo que es Oh dios mío Casi Casi Tu coche estrella muy bien Y las dos veces ha abollado muy bien No sé por qué este chasis rompe muy bien Muy bien Me gusta tu coche Muy bien No ha llegado al final Pero porque rompe muy bien Tío Mira, mira cómo se ha quedado Parece una salchicha Stuttgart Esas Ahora parece un coche del GTA Cuando en el GTA 4 apoyabas el Annihilator El helicóptero ese Encima de los coches Que se quedaban así como Como el papel albal cuando lo arrugas Siete y medio, nene Siete y medio Me gusta Creo que eres el alumno Que... El alumno vago Máximo rendimiento Con el mínimo esfuerzo En realidad el coche no tiene muchos detalles No está muy bien posicionados El diseño no pretende ser nada innovador Sin embargo tiene interior Te voy a subir al 8 ¿Qué coño tienes un 8, nene? Si es que... Si está muy bien, está muy bien Pero le falta el toque spicy Le falta el... ¿Sabes? No te has arriesgado Has dicho voy a hacer esto Que es lo que se me da bien Y punto Pues ahí tienes tu 8 Bien hecho, nene El coche tiene complejo de Porsche Por cierto, ¿no? Porque yo diría que estos faros Están robadísimos de un Porsche Pero puestos al revés O sea, si hago así es un Porsche Y por último, chicos El invitado especial del día Que todos llevabais mucho tiempo Esperando La mascota del canal El verdadero más turbo ¡Turbo Rayo 2! ¡Oh, oh, oh, shit! No lo había visto toda... Sin duda alguna es un update Es un buen DLC de Turbo Rayo 1 Pero, pero... Habéis hecho muy mal Porque los neumáticos y las llantas Me molan mazo Así que mal hecho Ahí le faltan unos tapacubos o algo Son asimétricas las llantas ¿Cómo? ¿Por qué brilla un lado y otro no? ¡Madre mía el RTX de Turbo Rayo! ¡Joder! Muy bien ¡Ok! Los retrovisores... Es que no termino de entender algunas cosas Yo sé que el anterior Turbo Rayo Tenía cosas puestas de manera absurda Como ese retrovisor que está ahí en la aleta ¿No? Pero ya lo de poner... ¿Por qué habéis puesto este...? ¿Qué se os estaba pasando por la puta cabeza? Lo de poner el retrovisor delante De una especie de focos Que tampoco tendrían que estar ahí Son escapoteables O sea, ya es poner por poner de Oye, tío ¿Y si le ponemos otro retrovisor ahí delante? No Es que, de hecho, no Estoy seguro de que ese retrovisor Estaba ahí puesto a propósito Y luego lo queríais quitar Pero se os olvidó O lo pusisteis sin querer Y os dio pereza quitarlo Es otro nivel ya esto Del Turbo Rayo, tío Y qué fetiche tenéis con los putos retrovisores Os gusta veros la cara Mientras os pajeáis En fin Uff Los faros tienen como forma de virus ¿No? De... Le has metido los tubos de escape A través del faro De ahí el virus ¿No? Que contamina El buen CO2 Zodonavirus Joder Otro... Y dale con el eco ¿Qué fetiche tenéis también con el eco? Pero... No sé qué tiene más inercia Si el volante de inercia de este coche O el planeta Tierra al girar O sea ¿Estáis viendo esto? Para cuando llegue esto a las mil revoluciones Tendremos ya el Turbo Rayo 3 Muy buen detalle Me gusta Habéis jugado con los elementos Le estáis hechos unos Picassos Nunca mejor dicho Porque esto parece una puta Picasso Dato curioso Mi primer accidente fue en una Citroën Sara Picasso Sara En fin Habéis jugado con los elementos Y habéis puesto un mini alerón aquí Muy bien Me gusta No había un alerón lo suficientemente recargado Y desagradable Y for Puma Así que lo habéis creado vosotros Y habéis incrustado ahí un alerón más achatadito Y no habéis ido muy lejos Porque es literalmente el mismo alerón Que el que hay externo Me gusta Capo de carbono Por favor Y forma de pez Tiburón No sé Parece un NPC Buscando a Nemo Es como si este coche tuviese gafas No sé Guau Sin duda alguna Me gusta mucho más que Turbo Rayo 1 Me gusta mucho más Es una clara mejora ¿Qué tiene aquí? Porque ¿Ves? A esto me refiero Habéis Ha habido cosas que directamente Os ha dado pereza quitarlas Tío Una entrada de aire Ahí para refrigerar No sé La autoestima De la gente que vaya aquí Incrustada en la parte trasera Bueno No se hable más Turbo Rayo Es tu momento de brillar Oye Corre Turbo Rayo Está armonado Ay Dios Turbo Rayo quiere ser el más guay de la puzzle Del radical De la disco De la chocolate Si te marchas Joder Pues Turbo Rayo casi Se ha puesto 400 kilómetros por hora Turbo Rayo Voy a soltar El acelerador A ver si antes de que aterrice Ha llegado a las mil Si, si Le va a dar tiempo Le va a dar tiempo Oh god Oh my god Oh my god Turbo Rayo se merece un slow motion A ver Me encanta que rueden después Madre mía Se le queda ahí colgando el motor Como una flema Pero como no Se va a quedar así el motor Si con el volante Inercia hace de peonza Dios Jesucristo Ahora parece una minivan Muy bien Os veis desarrollando Veo que A mi público Le está creciendo el pene Bastante ya Estáis empezando a ser machos Bien dotados Eso me gusta Estáis aprendiendo bastante El buen pelo en los huevos Seguís siendo vírgenes Y cosas por el estilo Pero bueno Dentro de poco Estaréis superando Al maestro Ahí va Mira estaba aquí en instagram Y un tal choripan volador Que he leído choripan violador Tendrías que pensar Eso en En que a los degenerados Que vemos este tipo de vídeos Nos suele jugar malas pasadas La mente Ha hecho esto Hasta allí lo hice El Cherokee es un grande Lo que pasa es que se han comido Una letra XD Eres un crack Puentes Drive Unlimited Por cierto Bueno para terminar el vídeo Vamos a hacer lo que siempre suelo hacer Que es una carrera de drag El ganador tiene el honor De enfrentarse a un coche De su misma condición Y que haya creado yo Así que vamos a coger Tu coche de rally Creoos nene Y lo vamos a enfrentar Lo enfrentamos al Citroën Puede estar un poco under power Mi Citroën Pero bueno Batalla de grupo PSA Peyote vs Citroën Peyote vs Citroën Y además tiene pegatinas Me parece una batalla Bastante acorde ¿Ves? Si es que en realidad No has hecho algo muy distinto De lo que hice yo Me has llegado al Harl nene Así que que empiece la fiesta A ver La OST La OST de Underground 1 Venga carga Carga joder Craseo Vamos 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 ahí Te voy a fumigar nene Te voy a fumigar Joder Te voy a poner fino Oh sabe Dios A ver quien gana Vamos allá A ver Paramos aquí en la línea de meta No todavía no Se ha calado O sea que pero Tu coche Ah es secuencial No es automático Fuck Big problems there En fin Vale 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 Pues parece ser que me vas a pasar por la piedra Desgraciado He hecho una mala elección Estamos ante el primer 10 Que además va a ganar un drag Si va a ganar Va a ganar Al final te está recuperando Al final Mi puto coche te ha recuperado Que conste eh Te ha recuperado Y teniendo probablemente Mucho menos potencia Porque eso es una imitación De un WRC No de un WRX Pero muy bien hecho nene Eres el primer ganador Eres el primer ganador Si señor Ya puedes decir que le ganaste una carrera A Billy Cherokee O que Billy Cherokee Ganó una carrera Contra la CPU De un coche de Billy Cherokee No se Si te excita Pues es más que mejor Vamos a ver cuanto vuela Oh shit Oh shit Como se ha cambiado la cámara Como se Vale Oh shit Como era Aquí Vale No está mal No va a volar mucho Pero Apañao Apañao Dios Es que por todos lados Es que es Es que tu coche es perfecto Mira Pero mira Se ha sentado tanto Que se le ha salido el pene Muy bien hecho Me encanta en este coche Que pena que no lo haya hecho yo Buen detalle El de Einfach Springs Teniendo en cuenta que Bueno no En realidad vosotros no sabéis Lo que me ha pasado con el amortiguador Ya os contaré Un último bonus Chico Bueno chicos Luego no me digáis que no soy inclusivo Porque seamos sinceros No hay Una sola tía en este canal Vale Que no sea de mi familia Vamos a enfrentar a Turbo Rayo V2 Contra Turbo Rayo Versión original Uf Es que es difícil de ver Oh A ver Tenía un toque más retro wave No Más vapor wave El antiguo Turbo Rayo Y parecía más Britney Spears Pero Pero bueno Vale Bien Estamos listos Joder Este va a correr más Yo creo eh Turbo Rayo 2 Va muy chetado Vale La batalla del siglo No le da tiempo a revolucionar Antes de Buah 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 Ostia Turbo Rayo ha estado yendo al gym eh Turbo Rayo quiere dejar de ser un simp Para siempre Joder Turbo Rayo acaba de hacer el Acaba de hacer el 8 con 4 El otro en 12 Ostia Menudo upgrade Eh Turbo Rayo 3 tiene que hacerlo en menos de 7 segundos Tiene que hacerlo en menos de 7 segundos Tío Vale Vamos a hacer que vuele Y se acabó el vídeo Blas El Turbo Rayo 3 tiene que ponerse a 400 Joder Mirad que lejos está llegando Ha llegado más lejos que la mitad de vosotros en Vuestra vida Pero la parada muy en seco ¿No? Le faltan paracaídas o algo Para parar más Vale Nice Está mejor sin retrovisores Lo sabías Vamos a hacer un último crash test Para despedirnos del vídeo Como Dios manda Vamos allá Turbo Rayo 2 Versus Turbo Rayo 1 Pero esta vez Edición literal Nene Oh shit Tu Turbo Rayo Me cago en la puta Como se desvía Tu Turbo Rayo No tiene muy claro su sexualidad Tampoco Blas Turbo Rayo 2 es más seguro Que Turbo Rayo 1 Fijaos que Turbo Rayo 1 Ya está metido sobre sí mismo En su propio orto Toma de lateral Dios Ala Dancing Dancing Ahora bailen Haciendo la polca Hoy es Oh si Bueno Turbo Rayo 1 y medio Pues hasta aquí Ensinistrando coches de subnormales De hoy Venga No os partéis mal Es todo Me he portado bien Joder He puesto un 10 Y os he llamado subnormales A mi me llamáis cosas peores Joder Llevois riendo De que me caí en moto dos semanas Podría haber muerto Joder No caeré esa brevada Ojalá En fin Venga Portaos bien Que es todo en tono jocoso Seguid pasando de mierdas de estas Para más videos como este Para más basuras como esta Por cierto También conviene que le deis like Y os suscribáis Suscríbete Nene Y ya sabes El que no apoya no folla Así que si quieres apoyar Económicamente el canal Tienes el Twitch en la descripción Donde puedes soltar una suscripción Para que yo Bueno Pueda seguir financiándome los Turbo Rayos O las Turbo Rayas Dicho esto También tienes en la descripción El Instagram Donde aviso de los directos fijos El normal Y mi Twitter Donde Se me ha olvidado ¿Para qué era Twitter chicos? Para avisarte de los directos Y ¡Quejarme de la vida! ¡Quejarme de la vida! Así que soldados Un abrazo muy fuerte Me lo he pasado muy bien Como siempre Me voy a echar un raid ahora Yo creo Para dejar preparados los vídeos Para este fin de No me apetece nada No me apetece nada Lo del Super Campeonato de España No os voy a mentir Sabéis que yo quiero retirarme De esta mierda ya Pero bueno Habrá que seguir luchando No me lo voy a tomar tan en serio Como la anterior Pero ya os lo adelanto Así que dale Un abrazo soldados Y se ayunará